Llegó al octavo nivel del edificio legislativo el fiscal general para entregar un anteproyecto de ley que permita reformar al código penal para penalizar las desapariciones forzadas. Este día queremos ir más allá y tratar de ser más eficientes en dar las respuestas a las familias afectadas por el fenómeno de los desaparecidos. Hay que decirlo, por más de una década hemos tenido estos casos y se han hecho muy pocos esfuerzos. En lo que va del mes de julio, la Fiscalía General de la República contabiliza 190 casos de desaparición, situación que ha hecho que Raúl Melara proponga penas que van desde los 20 hasta los 45 años de cárcel contra quienes participen en las desapariciones. Delito de desaparición forzada cometida por particular con una propuesta de pena de 20 a 30 años de prisión y la desaparición forzada de personas en su modalidad agravada con una penalidad de 35 a 45 años de prisión. Los hechores y cómplices de estos delitos podrían recibir la pena máxima cuando las víctimas sean menores de edad, mujeres y personas de la tercera edad, entre otros. Incorporamos fuertes sanciones para castigar las desapariciones y de aquellas personas que colaboren en ellos. Las penalidades propuestas en la reforma van desde los 20 hasta los 45 años de prisión para quienes se atrevan a participar en el cometimiento de estos delitos. Vamos a proceder entonces a la entrega de esta solicitud de reformas. La propuesta fue recibida por el presidente de la Asamblea Legislativa, el doctor Norman Quijano, pero también otros legisladores dijeron estar dispuestos para apoyar la iniciativa. FICAL va a tener el apoyo de todos nosotros los diputados para que estas reformas que usted nos ha traído ahora y está proponiendo puedan tener el curso legal, que se puedan aprobar. Nosotros como FMLN indiscutiblemente estamos por apoyar este tipo de iniciativas. Nos alegra que haya llegado esta propuesta de parte precisamente del órgano encargado de la defensa de los intereses del pueblo. Pero también quisiera sugerirle que hubiera alguna penalidad también para las personas que habiendo llevado una noticia no retira la denuncia. Porque sí también es cierto que hay muchos casos, no pocos, en las que la desaparición es motivada por otra situación y después aparecen, pero no retira la denuncia. La Fiscalía solicitará al Ministerio de Hacienda un refuerzo presupuestario para invertir en equipo tecnológico y científico para combatir las desapariciones. Las madres desesperadas, las familias, no pueden esperar más y creo que todos debemos unirnos en este esfuerzo para dar una solución. Hay que trabajar juntos y de manera urgente porque las familias esperan respuestas y cada persona cuenta. Las autoridades aseguran que en este tipo de casos es importante interponer la denuncia para darle seguimiento. Walter Morán, TCS Noticias.